En este video, mi novia y mi hermanito fueron capturados por los payasos asesinos de Alejo y Goa ¿Qué? ¡No! ¡Esto fue una trampa de los payasos! El payaso Orange nos muestra un baile de los payasos Y nos habla muy mal del payaso negro de Alejo y Goa Además, es un gordo que se come todo, es muy loco para hacer más cosas Hasta quiere que le cocinemos a nosotros Muy agujedor, ¿cierto? En todas las habitaciones que tenemos acá ¡Guau! ¡Sí! O sea, veo bastantes habitaciones Y también se me hace muy conocido este lugar, Belú ¿Por qué? Porque acá vinimos para el papá payaso Eso es cierto, Carlitos, pero a mí hay algo que no me cierra ¿Qué cosa? Ven ¿Por qué el payaso negro está tan calmado? El payaso negro está calmado Está raro, ¿sí o no? Sí Está como quieto, así Y él siempre era como enojado, tenía sus ojos rojos Es que seguro es el hermano y está haciendo como... Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé, ya sé qué pasa ¿Qué? El payaso viste naranja, como es más malo, lo apagó O sea, le dio una cachetada y el otro quedó asunto Estaba escuchichando Venga, para acá Era más acá para los grandes empresarios Mi lugar favorito A mi hijo le gustaba hacer bastante deporte Y practicaba muchos saltos entre todos los cuartos Y le gustaba pasar mucho tiempo entre todos nosotros ¿Quién es? ¿Entre quién es? ¿Todos nosotros? ¿Entre nosotros? ¿Lo que hizo? Porque a mí era un payaso ¿No? Sí Y sí, si un payaso tiene un hijo, es un hijo payaso Pero escucha Escucha ¿Qué? Su perisa también era un payaso Entonces hay otros Pero hay otros niños payasos Quiero hacer una pregunta, quiero hacer una pregunta Señor Orange ¿Usted cómo se llevaba con su hijo? ¿Lo trataba bien? Yo creo que sí Lo trataba bien No, 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 por nada Porque tenemos un caso de que conocimos a un niño payaso que era maltratado Entonces quería saber si tú tratabas bien a tu hijo nada más Pero por lo que veo lo amas mucho O lo amabas O lo sigues amando No, 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 no No, no, no No, no, no No es justo ¿Lo que te ha visto? Me siento culpable, le voy a ir a pedir disculpas, ¿ok? ¿Pero no vas acá? ¿Discúlpame? Disculpas, por favor Vamos, vamos ¡Venga, chicos! ¡Ahí están los payasos! ¿Qué nos traen acá? Le quiero enseñar Un baile, o sea, qué loco Sí, tienen un baile Para, para, para ¿Y vos sabés bailar? Bueno, que sí Está bien muy bien A ver, muéstranos Desde acá nomás Muéstranos Chicos, ¿qué les pareció el baile del payaso? ¡Désimo! Ahora Están dando mucha gracia Parecen unos payasos No, no, no ¿Cómo haces esta cosa? No lo veo, ha dicho ¿Me enseñó? ¡Dale, ve! ¡Ah! Tienes que dar la vuelta Así ¿Ahí me ves? ¿Sí? Ok Chicos, vamos a hacer el baile que nos retó El payaso naranja Así que estén a ver Si les gusta Dejen su gran like Y comentarios Ok Va Tres, dos, uno Va Para 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 Y ellos también hicieron como Ay, para Ese Parecen unos auténticos payasos Chicos, si les gustó ese baile que hicimos Por favor, dejad sus likes Sus comentarios Su apoyo ¿Ok? Me dijo payasa Así Porque yo le dije payasa Chicos Tienen que confiar un poco más de mí Y hacen muy bien, la verdad No sé, como los demás payasos con los que se han cruzado ¿Qué? Para mí, mira Te voy a dar mi opinión Mi punto de vista Eh Tienes una cara de loco muy, muy importante Pero No sé, hay algo que me dice que no es tan malo Es muy gracioso Pero ven, ven, ven ¿Qué? Eso Hay que tener mucho cuidado O sea, no hay que confiar mucho En este payaso En ningún payaso O sea, se está haciendo el buenito Pero es recontra malo Bueno, su cara lo dice todo Pero Es como divertido Gracioso Te hace bailar Puedo tener cara de loco Pero no estoy loco Yo soy muy bueno, la verdad Si no Pregúntenle a mi pequeña David ¿Verdad que soy bueno? No A ver Y Orange ¿Por qué tienes esa arma? Esta pequeña arma se llama Bombón Y me hace recordar a mi Pequeño hijo David Porque Él siempre sube a mi lado Así como esta arma ¿Qué? Uy Pero esa arma le hace recordar A su pequeño Pero tiene sangre esa arma David Sí, pero no sé Es muy bizarro Por eso te digo que no hay que Confiar en los payasos Entonces, ¿qué hacemos? Acá, Carlitos Es tu culpa Mira que está haciendo ¿Qué te dijo? A ver Cuéntanos ¿Qué te ha dicho? Sí, yo no vamos a casar ¿Y cómo? ¿Cómo te lo dijo Si él no habla? Tenemos una pequeña comunicación Entre hermanos Que ustedes no podrían explicar Ah, no No Pero ¿Es un idioma Que no podemos entender? Exactamente Un idioma payaso Pero esperen ¿A dónde Se va El payaso Negro? Yo te dije Te dije Te dije que está raro Eso me huele mal Vamos Te lo dijimos ¿Qué? Te lo dijimos ¿Qué me dijiste, Isa? El payaso negro Está raro Está raro Te lo dijimos, Carlitos Carlitos Está cometiendo un error Entrarnos acá Y está un poco distraído Si nos pasa algo Es su culpa Es su culpa Los saludos Los saludos para el video De hoy son para Alexia Baraz Stephanie Prieto Emi Márquez A ver, yo tengo algo Por preguntar Acá al payaso Orange Como dice El hermano malvado O naranja Para los que no saben inglés Yo estuve viendo Escuchando Que tú Te llevas mal Con el payaso Negro ¿Por qué se llevan tan mal Si son hermanos? Que, no sé Los hermanos se aman Si quieren, ¿no? ¿Por qué ustedes Se llevan mal? Ay, carlitos Carnitos Porque también se quema Bueno, la verdad Sí Nos llevamos demasiado mal Es que Es un inútil No sabes a nada Digo, Carlitos ¿Cómo te llevas? No sé nada Absolutamente nada Además Es un gordo Que se come todo Es muy flojo Para hacer las cosas Hasta quiere que le cocine A más los otros Y también huele feo No se baña casi nunca Y por eso En el payaso En el hotel Y le hipnotizarlas Para que le puedan hacer eso ¿Qué? Ven, ven, ven Por acá Eso pasó con Belus Sinceramente no recuerdo Qué olera mal Pero Porque estaba hipnotizada Belus se veía fea Con el payaso negro ¿Ya ves? Te dije Ay, yo no me acuerdo Chico, no sé Pero, Belus Ahora lo que podemos hacer Ven, ven, ven Tengo un plan Que el payaso lo escuche Ven, ven Quédate un momentito ahí Por favor Belus Ahora tenemos este video Que este payaso Está hablando mal Del payaso negro Y con este video Y con este video lo podemos Chantajear O mostrárselo al payaso negro Para que haya un conflicto Entre los dos payasos Parece Es una gran idea Es una gran idea ¿Qué les parece, chicos? Dejen Esa mente es brillante Brillante, chicos Dejen en los comentarios Carlitos Si es una gran idea Le tenemos que mostrar Al payaso negro ¿Sí o no? Dejen abajo en los comentarios ¿Dónde está el payaso naranja? ¿Qué? ¿El payaso naranja, Belus? ¿Dónde está el payaso naranja? Eso es verdad ¿Y no está? ¿Desapareció? Desapareció ¿El payaso lo está buscando Con sus poderes? ¿Y ya? Está buscando ¿Dónde está el payaso naranja? Es verdad, chicos Desapareció Y estamos en este lugar Súper descampado ¿Qué? Tenemos que aprovechar Para irnos Por allá está la salida Vamos, vamos Pero, miren, chicos Acá no está el payaso naranja Y esto puede ser quizás Alguna trampa Que nos quiera hacer Mira esto ¿Qué? Creo que allá ¿Qué? No, no, no Vuelo, vuelo, vuelo Espera Es ahí Es el lugar oscuro Prende, prende la luz Prende la luz ¡Este payaso está loco! ¿Quién es? ¿Orange? ¿Qué? ¿Eso es mi hombre? Vuelo Un poquito Al que pases a mi casa ¿Qué? ¿Qué? A ver, pásame la luz Lo voy a enfocar para allá A ver ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí es donde duermes Ahí es donde duermes Ahí es donde duermes ¡Feo! ¿Qué? ¡No! Esto fue una trampa de los payasos No puede ser Chicos Chicos Atraparon Estos pedazos Atraparon a mi novia Y a mi hermanito ¡Malditos payasos! No puede ser ¡No!